El Tao es el orden natural de todas las cosas, es el que no existe un dios creador absoluto, es que absolutamente todo tiene vida y todo siempre esta cambiando. Tiene que ver con las cosas que fluyen y se mueven, como el agua, las nubes y los lugares vacíos, donde no hay nada, pero lo sentimos, o sea la fe. En las pinturas los chinos los representan como absolutamente hay vida en todo, todo esta vivo. Con sus lienzos llenos de dibujos, de lo que sea la pintura y espacios vacíos que representan la fe o lo que no está. Y la inmensidad del mundo en sí. Gracias. Gracias. Gracias.